Desde ahora, ya. Muy buenas tardes. Damos inicio a esta segunda sesión, donde el Instituto Chileno de Derecho Administrativo y la Contraloría General de la República, a través de su Centro de Estudio de la Administración del Estado, OSEA, han organizado este seminario titulado Órganos Constitucionales. En el contexto del proceso constituyente en que nos encontramos como una instancia de discusión, diálogo y colaboración de ideas en la elaboración de una nueva Constitución. Ya conversamos el día de ayer el concepto general de autonomía constitucional con el profesor Claudio Moraga y el análisis particular del órgano Banco Central con Francisca Layon y el profesor Francisco Zúñiga. Hoy nuestra sesión se centrará en el órgano constitucional Contraloría General de la República, para lo cual la profesora Sandra Ponce de León y el profesor Enrique Navarro nos ilustrarán sobre la materia. Como fuera desarrollado el día de ayer, cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos para exponer, para luego tener un periodo de preguntas, las cuales desde ya es posible ser remitidas por medio del chat que ya se encuentra a disposición de quienes nos están escuchando y viendo por medio de esta transmisión. Pues bien, iniciemos las ponencias de este día. Comenzará la jornada la profesora Sandra Ponce de León. Ella es directora de nuestro instituto, profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudio, profesora de programas de magíster en Derecho, como también en cursos de la Academia Judicial y es permanentemente invitada a realizar cursos en programas de diplomado en Derecho Público en diversas universidades del país. Es autora de más de una docena de artículos publicados en libros y revistas jurídicas especializadas. Profesora Sandra Ponce de León, dispone usted del tiempo para su exposición. Muchas gracias, Gonzalo. Voy a compartir aquí una presentación que tengo preparada para hablarles específicamente, ¿no es cierto?, de este tema que nos convoca hoy día, hablar de la autonomía de la Contraloría General de la República de cara al proceso constituyente. Y me alegra muchísimo estar en este panel precisamente porque como muchos de los cultores de esta rama del Derecho Público, el Derecho Administrativo, yo también me cuento dentro de aquellas que me formé en esta área desde la Contraloría General de la República. Fui funcionaria de la Contraloría General de la República en la antigua División de Obras Públicas, Vivienda y Transporte, que es lo que es hoy día la División de Regulación e Infraestructura. Y esa materia me ha seguido, ¿no es cierto?, me ha perseguido durante mi desarrollo profesional. Así que también agradezco esa formación que obtuve desde el organismo Contralor y el conocimiento que tengo también es entonces de primera mano. Vamos a hablar en primer lugar, en estos 15 minutos que tenemos, sobre, haciendo una mención, ¿no es cierto?, como marco a las principales características o elementos de las autonomías constitucionales, que es bien importante para entender, para comprender después los desafíos que nos plantea la autonomía de este organismo Contraloría. Las autonomías constitucionales, vamos a entenderlas, surgen dentro de lo que es la democracia constitucional, que sabemos está diseñada, entre otros, para aminorar los riesgos que plantea la denominada tiranía de las mayorías. Como sabemos, los principios y las reglas que operan entre mayoría y minoría suponen siempre abrir espacios institucionales a la representación y también a la deliberación pública. Pero también es muy importante abrir espacios hacia la creación y funcionamiento de los órganos que se encargarán de velar por el cumplimiento del orden político institucional previsto en la Constitución y en las normas que se van a dictar en su conformidad. También las autonomías constitucionales son, en esta forma, una técnica que permite en el Estado contemplar instituciones contramayoritarias, en armonía con esa democracia constitucional que determina y defiende la Constitución como norma fundamental de comportamiento que se ha dado la sociedad, ese pacto social del que se habla. Como sostuvo también el Tribunal Constitucional a propósito del examen de constitucionalidad del proyecto de ley orgánica constitucional del Banco Central, al que se refirió, ¿no es cierto?, ayer el panel, ninguno de los organismos autónomos que contempla o permite la Constitución puede decirse que estén plenamente sometidos al gobierno y la administración del Estado que compete, sabemos, al presidente de la República, sino que estos se rigen por sus propias leyes, como otra característica de los órganos autónomos. También para la Constitución son autónomos los organismos que presentan especiales caracteres de independencia frente a los poderes del Estado y que se encuentran sometidos solo a la Constitución política y a la ley, como decía el Tribunal Constitucional, que regula su organización, funcionamiento, atribuciones. Así lo ha definido, ¿no es cierto?, y establecido la doctrina y cito ahí al profesor Cordero Guerra. Los organismos constitucionalmente autónomos son, como decía el profesor Pantoja Bausá, acentralizados, es decir, organizaciones públicas que no están dependiendo del gobierno y que no se someten a las relaciones de tutela o supervigilancia que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a señalar respecto de los órganos descentralizados. Gozan de independencia jurídica estos órganos acentralizados, sea que tengan o no personalidad jurídica y patrimonio propio distinto del fiscal. Y las autonomías constitucionales, como otra característica, son expresión de esa quiebra del viejo principio dogma de la separación de los poderes que ha sido sustituido, sabemos, por el principio de distribución equilibrada de funciones públicas que mejor conecta con el inciso primero de nuestro artículo quinto de la Constitución, que reconoce esencialmente en la nación la residencia y la soberanía y su ejercicio se encomienda, como sabemos, al pueblo y a las autoridades que establece la misma Constitución. Y por último, la autonomía constitucional de los órganos del Estado está asociada a un tipo, vamos a decir, de legitimidad no democrática, pero estrictamente constitucional. Es decir, sus propios poderes están determinados estrictamente en la Constitución y en la ley que la complementa. Y por esta misma razón es que el nombramiento del jerarca de los órganos dotados de autonomía constitucional o en ese nombramiento deben intervenir los órganos constitucionalmente supremos del Estado. Haciendo esa revisión general respecto de las características básicas de los órganos autónomos constitucionales, nos vamos a preguntar, ¿importa mantener el carácter autónomo de la Contraloría General en la Constitución? Y vamos a responder esa pregunta, ¿no es cierto?, atendiendo a la naturaleza de la actividad y la competencia que se le asigna a la Contraloría General de la República. Y esas son, en cuanto a la naturaleza y sus competencias, las razones que van a imponer la necesidad a nuestro juicio de mantener el carácter autónomo. La entidad, ¿no es cierto?, Contraloría General de la República tiene una competencia en el orden fiscalizador de control de dos cuestiones que son de innegable trascendencia para el Estado de Derecho. En primer lugar, respecto a la inversión fiscal, es decir, de los fondos públicos y también respecto a la legalidad de los actos de la Administración. Por lo tanto, no podemos abandonar, ¿no es cierto?, esa idea y esa lógica que ya tiene, ¿no es cierto?, la Constitución vigente en el proceso constitucional, en el proceso constituyente que vamos a iniciar. Yo creo que existen razones suficientes de sobra como para mantener esa autonomía en el sentido de que, tratándose un órgano de control, forma parte del sistema de frenos y contrapersos del ejercicio del poder y la Contraloría se ha ganado ese espacio y debe mantenerlo, ¿no es cierto?, para el futuro, ¿no es cierto?, de nuestro sistema de Estado derecho democrático y constitucional. Pero, de todas maneras, hay ciertos desafíos, ¿ya?, que va a plantear precisamente ese proceso constituyente y que se relacionan con un proceso ya de larga data y que se está desarrollando sobre modernización del organismo autónomo denominado Contraloría General de la República. Frente a este escenario del proceso constituyente, sin duda, primero habrá que definir las cuestiones que deben ser materias del texto constitucional de aquellas que serán reguladas a través del mecanismo legal, ¿ya? Pienso que las principales atribuciones, como les pongo acá, deben seguir indicadas en el texto fundamental, lo mismo que las normas que regulan el nombramiento de la máxima autoridad del organismo. Ahora, hay ciertas materias en las que creo yo que hay que hacer hincapié y, obviamente, desarrollarlas en la legislación, pero definirlas o establecerlas ya en el marco de una norma constitucional. Y me voy a referir, en primer lugar, al control de auditoría externa, o sea, a aquellas competencias que tiene la Contraloría para fiscalizar las reglas de administración financiera del Estado. Para no entrabar, en definitiva, la marcha del aparato administrativo, la competencia del organismo contralor en esta materia de control del cumplimiento de las reglas de administración financiera del Estado debe ejercer esa función. Primero, creo yo, con estrecha sujeción a la legalidad, evidentemente, es una ley la que dispone, ¿no es cierto?, cómo se administran, ¿no es cierto?, los fondos. Y también debe hacerlo de manera eficiente y oportuna. O sea, hay que establecer los procesos, hay que cumplir los plazos de respuesta, los plazos de informe, ¿ya? Y además, es muy importante, y este es un principio, ¿cierto?, que debe ser reforzado permanentemente, sin entrar a controlar el mérito de las decisiones. Nosotros sabemos que controlar y administrar son tareas absolutamente diferentes. Entonces, aquí hay un punto que es muy importante que habrá que revisar, habrá que observar una vez para que se vuelva, ¿no es cierto?, a regular o a revisar la regulación en cuanto al control de auditoría externa y seguir estos principios, ¿ya?, con el afán de que se realice un control efectivo, eficiente y que no entorpezca, como les digo también, la labor muy importante que tiene la administración de satisfacer las necesidades colectivas de, ¿no es cierto?, de la población, con el pleno respeto, obviamente, a la legalidad vigente. Respecto al control preventivo y posterior de la legalidad de la actividad administrativa, yo creo que aquí la mayoría, ¿no es cierto?, coincide en que habrá que mantener, ¿ya?, la definición estratégica, ¿ya?, a través de los principios selectivos y trascendentes del control en manos del contralor, ¿ya?, a través de la emisión de una resolución, de su origen, ¿ya?, sea para definir las materias o los actos que van a estar sometidos al trámite preventivo de control de legalidad o juridicidad, ¿no es cierto?, que se denomina toma de razón, y también la definición de los controles de reemplazo, ¿ya?, y aquí sí creo yo que habría que revisar, y acá no sé si estamos todos de acuerdo, pero creo que es necesario hoy día revisar la necesidad de mantener la facultad dictaminadora de la Contraloría General de la República, que es de origen legal, no constitucional, directa, aun cuando hay una referencia, ¿no es cierto?, al examen de legalidad de la actuación de la administración en la Constitución, pero la facultad de dictaminación es algo, es una facultad que está generando tensión con los tribunales de justicia y con otros órganos jurisdiccionales, por lo tanto, a lo mejor habría que revisar esa facultad, ¿ya?, sin llegar, como les digo, a zanjar un tema específico que es el control que tiene la Contraloría respecto del control de la legalidad o de la vigencia de la jurisdicidad al interior de la administración, no se pierde, ¿ya?, pero a través de este control que puede ser preventivo o controles de reemplazo y no necesariamente a través de esta facultad de dictaminación que ha adoptado la Contraloría General de la República a propósito de una norma legal y sin perjuicio en las restricciones o prohibiciones que hoy día la están acotando o limitando, ¿ya?, para no transformar a la Contraloría General de la República, como se ha dicho por algunos también, en un pseudo tribunal contencioso administrativo, ¿ya?, que no es su misión, en definitiva. Bueno, también lo que sí creo yo que hay que revisar, también con bastante empeño, ¿ya?, y yo diría con mucho optimismo, ¿ya?, una Contraloría autónoma y moderna que esté dotada de recursos humanos y financieros suficientes bajo esos parámetros, también podría hacerse cargo de la evaluación del cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas en los programas de política pública. Yo lo planteo en varios seminarios en distintos ámbitos, subutarios y en estos ámbitos también de las autonomías. Creo que es hora de que haya un organismo especializado, específico, y por qué no la Contraloría, ¿no es cierto?, en un nuevo modelo de Contraloría que podríamos generar. Chile necesita un análisis de programa ya mucho más avanzado. Este control del diseño, de la implementación y después del cumplimiento de las metas, los programas que funcionan con fondos públicos en nuestro país casi no existe, a pesar de que se ha reconocido el esfuerzo de crear, por ejemplo, hoy día una oficina dentro del Ministerio de Economía o de que los proyectos de política pública pasan por un sedazo, sedazo si ustedes quieren, un análisis de factibilidad previo, pero el control posterior por un órgano externo no existe, ¿no? Y por lo tanto es importante creo que tener esa mirada de un órgano autónomo, ¿no es cierto?, como podría ser la Contraloría General de la República. No sé si en el concierto nuestro hoy día el Congreso Nacional podría asumir una función como esa. Yo creo que da más garantía, en definitiva, institucional la Contraloría, por ejemplo, para desarrollar ese tipo de controles. Es algo que se plantea por algunos, yo apoyo esa idea y la dejo acá sentada también como un desafío. Otra materia que es importante, creo yo, abordar en este proceso de cambio constitucional y de mantención de la autonomía de la Contraloría y de volver a pensar o de reformar, de alguna manera modernizar este órgano constitucional autónomo, es la función de examinar y el juzgamiento de las cuentas de quienes administran fondos públicos. Se ha planteado ya también por los especialistas la necesidad de separar estas funciones. El examen de las cuentas de aquellas personas, ya sean instituciones públicas o privadas, que manejen fondos públicos, debiera permanecer en la Contraloría General de la República, a lo mejor estableciendo un procedimiento nuevo, con actores que vayan fortaleciendo el proceso mismo de examen, de revisión y de formulación, por ejemplo, de la demanda, en el caso que haya habido un reparo de la cuenta. Esa función debiera estar, creo yo, dentro de la Contraloría, mucho más fortalecida de lo que hoy día existe. Luego, el ámbito del juzgamiento debiera encomendarse a un tribunal especial contencioso administrativo y que sea absolutamente ajeno al órgano contralor, sin perjuicio de que tenemos que reconocer que en la última reforma que hubo al juzgado cuenta, sobre todo en la segunda instancia, con la intervención de dos abogados externos a la Contraloría, han intervenido personas con mucho valor, profesionales de mucho valor, le han dado un sello de seriedad a las sentencias que se han dictado, bastante importante, pero es relevante dar un paso en esto de especializar la justicia contencioso administrativa. Si ese ha sido el sello de nuestra legislación, ya no se van a crear los tribunales contencioso administrativos generales, bueno, sigamos entonces esa lógica de tener un tribunal especializado en esta materia, ¿no es cierto?, y creemos el organismo y ya está, o podremos sacarlo, ¿no es cierto?, del amparo orgánico de la Contraloría. Y por último, básicamente, como desafío, yo creo que no es mucho, ¿ya?, sino que es solamente un planteamiento, la eliminación de la función de llevar la Contabilidad General de la Nación, yo creo que es casi, ¿no es cierto?, una obligación, ¿ya?, porque ya esta función a que se refiere la Constitución no la cumple la Contraloría, sin que no que la estaba cumpliendo un órgano desconcentrado del Ministerio de Hacienda, como es la Dirección de Presupuestos. Entonces, esas son las consideraciones, básicamente, que quería traer a colación, ¿no es cierto?, a propósito de esta breve exposición y que ya Gonzalo me iba a señalar la hora, y creo que va a estar, haber cumplido el tiempo solicitado. Así que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Sandra Ponce de León. Efectivamente, cumpliendo irrestrictamente con los tiempos. A continuación, dejo la palabra al profesor Enrique Navarro Beltrán, el cual es vicepresidente de nuestro instituto, es exministro del Tribunal Constitucional, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional en esa misma casa de estudio y de la Universidad Finisterra, consejero del Colegio de Abogados y autor de un sinnúmero de obras en revistas especializadas en el ámbito del derecho público. Dejo la palabra con el profesor don Enrique Navarro. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me quiero referir a siete aspectos de carácter general que convocan debate en relación al rol de la Contraloría. El primero se refiere al gobierno, ¿no es cierto?, de la Contraloría. En este sentido, si uno revisa los trabajos propuestos por un grupo de profesores bajo la colectividad o la Fundación Horizontal o la que presentó hace algunos días juristas del Partido Socialista, se propone el establecimiento de órganos colegiados frente a la tradición unipersonal que ha tenido la Contraloría desde 1927. Sabemos que existen diversos modelos. Desde la perspectiva del derecho comparado, podemos encontrar el modelo anglosajón que alude a entidades técnicas asesoras al Parlamento, como un ente unipersonal. En el modelo germánico, donde es un órgano colegiado independiente del gobierno, con la variante escandinava que depende del Ejecutivo y no del Parlamento. O el modelo latino, en general, que es independiente del Ejecutivo, que tiene un rol de fiscalización y esencialmente contable. O la variante asiática, donde se establecen consejos o comisiones de auditoría y en donde esencialmente tiene un rol de fiscalización para informar al Parlamento. En Chile, la Contraloría General de la República está establecido como un órgano unipersonal desde 1927. Fíjense ustedes que no deja de ser curioso que el presidente Ibañez, en plena dictadura en 1927, haya establecido un órgano de control, de revisión a los actos de la administración. El primer Contralor General de la República fue Pablo Ramírez. Como ustedes saben, ministro de Hacienda a la Sazón de Ibañez, mantuvo ambos cargos. Sin embargo, ejerció con mucho rigor también su cargo de Contralor General de la República. Hay una biografía publicada hace algunos años estupenda en donde profundiza la personalidad de uno de los hombres menos estudiados en nuestra historia chilena, como es el de Pablo Ramírez. Un gran Contralor, un hombre que trabajó profundamente el ejercicio de las atribuciones y facultades. Es curioso, pero según estudios de historiadores como Alfredo Joseph Holt y otros, el Congreso, si bien la visión que me instaba por la creación de una Contraloría del Congreso, no había sido muy proclive a esta intervención. Y solo precisamente en tiempos de facto, digamos en tiempos dictatoriales, se establece un órgano de estas características que tiene un rol básico de ordenar la casa. Si nosotros vemos lo que indica los considerandos, ¿no es cierto?, del decreto ley que la conforman, podrán ustedes observar cómo lo que se cuestionaba era el desorden administrativo, la circunstancia de que existían diversos entes múltiples que fiscalizaban y la necesidad de fiscalizar adecuadamente la inversión de los gastos. Un mecanismo orientado a ordenar la casa, como se le ha denominado en la excelente obra de Alicia de la Cruz sobre la Contraloría General de la República, que es su tesis doctoral. Como comentábamos entonces, la circunstancia de que sea un órgano unipersonal versus un órgano colegiado también debe considerar la experiencia que ha habido en materia de órganos colegiados. Pienses solo, estamos viendo en estos días, los debates que se han producido en relación al Consejo para la Transparencia, que es un órgano colegiado, que tiene dos integrantes en ejercicio y dos propuestos que se votarán en los próximos días o no sé si hoy día o mañana, y que sin embargo está sin poder funcionar precisamente como consecuencia de la naturaleza de un órgano colegiado. La experiencia, por tanto, como órganos unipersonales no debiera desatender la circunstancia de que la Contraloría ha ejercido sus atribuciones y además ha sido poco grata para los gobiernos de turnos. Eso quiere decir que ha cumplido sus atribuciones. Como decía el presidente del Tribunal Constitucional Alemán hace un par de años cuando estuvo en el Tribunal Constitucional Chileno, si los gobiernos de turno están de acuerdo con los tribunales o resaltan especialmente el rol de los contralores, hay que preocuparse. Quiere decir que no se ha estado ejecutando adecuadamente bien la función. Como se sabe también, el único Contralor General de la República que fue acusado constitucionalmente fue Vigorena, el 45. La Contraloría fue establecida el 27, constitucionalizada en 1943. Vigorena fue objeto de críticas particularmente por la circunstancia de que se estimaba que no cumplía adecuadamente con la revisión y el control de legalidad y constitucionalidad. Es cierto que la causal constitucional de acusación es vaga, notable abandono de deberes. Sabemos todos los inconvenientes que esto ha producido en relación a los ministros de los tribunales superiores de justicia y que nunca debe vincularse al ejercicio mismo o a la decisión que adopta un juez. Probablemente eso deberá revisarse. Podrá discutirse también si es necesario que concurra mecanismos de concurso como la alta dirección y el rol que le compete al Senado. Pero no cabe duda que en la historia constitucional chilena tenemos diversos Contralores que han ejercido con independencia adecuadamente su función y destacándose importantes juristas. Piénsese solamente en el caso de Bahamondes, Silva Sima, Humérez, Arturo Elwin o los últimos dos recientes, Ramiro Mendoza y el actual Contralor, Jorge Bermúdez. Todos profesores destacados que han debido ejercer a más su atribución sobre la base del marco normativo vigente. Ese es el primer punto entonces que ha originado debate y que uno observa presente en los diversos textos y en las propuestas de modificación o hacia un nuevo texto constitucional. Me parece a mí que no debe desatenderse la tradición que ha tenido la Contraloría, cómo ha funcionado adecuadamente su independencia, que además se remonta incluso al Tribunal de Cuentas, como sabemos, que motivó incluso enfrentamientos en los años 20, por ejemplo, entre el presidente Alessandri y el presidente del Tribunal de Cuentas, Aguirre, que dan cuenta precisamente de que la entidad cumple adecuadamente su función. El segundo aspecto a analizar es el de la toma de razón. Esta es una particularidad. Sabemos que las Contralorías en Hispanoamérica en general son entes asociados a las cuentas, pero en el caso chileno la toma de razón tiene una relevancia no menor. Y en este punto me parece que la toma de razón como control de jurisdicidad, de legalidad y constitucionalidad debe profundizarse como una regla de carácter general. Por tanto, creo indispensable limitar los ámbitos de exención que establece la normativa. Sabemos que hoy día la ley orgánica del tribunal que no está actualizada faculta al Contralor para determinar cuáles son las resoluciones que son exentas. Y la Contraloría ha señalado, ¿no es cierto?, desde antiguas resoluciones, cuáles son los actos que están sujetos a la toma de razón y lo que no está allí está exento. Debería ser, sin duda, una regla de excepción, que el no control de jurisdicidad fuera una situación, como digo, excepcional y no la regla general. En materia municipal, piénsese solo la carencia de control, lo que podría significar en mejoría en el ejercicio de las atribuciones. Las ordenanzas, por ejemplo, municipales, que son verdaderos disposiciones legales que emanan de cada una de las comunas aprobadas, ¿no es cierto?, por su gobierno comunal, sin duda que debieran ser, por ejemplo, objeto de control de jurisdicidad previo y no posterior. En tal sentido también me parece que el decreto de insistencia en relación al control de constitucionalidad y de legalidad, en particular este último, la viabilidad del mismo, en la medida que se trate de reparos de legalidad, debiera eliminarse. Ese decreto de insistencia tiene también antecedentes, obviamente, en los años 50, en tiempos del segundo gobierno de Ibañez, ahora no dictadura, elegida democráticamente, y en donde precisamente en el ámbito financiero fue bastante frecuente su empleo. De igual modo, parece necesario también precisar la limitación básica que siempre se ha señalado en materia de tomar razón, como es el no efectuar un control de mérito u oportunidad. Ese es un aspecto que podría profundizarse, aunque evidentemente más bien parece de desarrollo legislativo. En tercer lugar, respecto a la potestad dictaminante, siguiendo lo que señalaba la profesora Sandra Ponce de León, la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema han establecido inequívocamente que esta facultad tiene fundamento no solo legal, sino que además constitucional, emanada del artículo 98 de la Carta Fundamental. Aquí nos encontramos frente a un instrumento que ha tenido una real y notable importancia frente a la ausencia de contenciosos administrativos. Como nos daba cuenta ayer el Contralor General de la República, se han presentado, se han dictado miles de dictámenes anualmente, lo que da cuenta la relevancia y la variedad de ámbitos que permiten su regulación. La Corte Suprema, en un fallo del ministro Pedro Pierri en aquel entonces, ha aludido a distintos tipos de dictámenes, como decisiones, actos, trámites o incluso algunos circulares, siendo básicamente los primeros los que se asocian a la naturaleza propiamente tal de dictamen. Esto ha generado crítica, entre otros, de Barros Sotoclos, en cuanto al alcance, porque se ha cuestionado que ellos tengan realmente fundamento en la ley. Ahora bien, ¿qué naturaleza jurídica tiene esa opinión? ¿Es un juicio, como se ha señalado? ¿Es una opinión solamente? Por otro lado, ¿cuál es el límite básico en cuanto al peticionario que lo formula? Que, de acuerdo a la ley en general, es un funcionario o al servicio público, o también un particular interesado, como lo ha ampliado en el último tiempo, en los últimos años, la propia Contraloría General de la República. En algunos casos, incluso surgen peticiones sobre la base de presentaciones, incluso ni siquiera de un particular afectado, sino de un parlamentario u otros que prácticamente emplean el mecanismo como un verdadero sistema de consulta de carácter jurídico-administrativo. Aquí, sin duda, debe fortalecerse la existencia de un debido proceso. Entonces, nos encontramos frente a un acto administrativo y, por tanto, los mecanismos de emplazamiento que fueran debidamente escuchados los interesados y la circunstancia que, en algunos casos incluso se modifique, los precedentes deben ser suficientes y necesariamente fundados y justificados. Del mismo modo, precisar cuáles son las materias en las que caben. Que, si revisamos los artículos 5, 6 y 19, obviamente son bastante acotadas, pero, en la medida que permite que cualquier asunto en donde haya financiamiento público faculte el mismo, evidentemente que es bastante laxo. Del mismo modo, las limitaciones que establece el ordenamiento en relación a los asuntos litigiosos y judicializables, que son dos tipos diversos. No solamente el asunto que está discutiéndose en tribunales, sino aquel que tiene la naturaleza de tal. También, el debate que se ha producido en relación a los derechos adquiridos y a la confianza legítima. La circunstancia de que el dictamen no puede, por tanto, aplicarse retroactivamente, afectar, por tanto, derechos fundamentales. Otro aspecto que ha llamado la atención en algunos autores es la facultad de, eventualmente, incluso en algunos casos, derogar el norma. Aquí se plantea, por cierto, el debate de cuál es el rol que le corresponde al legislador, típicamente como órgano constitucional facultado para derogar, no se toman la expresa tácita u orgánicamente, o, en su caso, a los jueces, a través de una acción ordinaria, o, por supuesto, al tribunal constitucional, a través de la acción de inconstitucionalidad que permite que ese precepto legal previamente inaplicado fuere derogado, expulsado del ordenamiento jurídico, pero sin efectos de carácter retroactivo. Del mismo modo, en relación a los dictámenes, parece relevante discutir y analizar los efectos del mismo, precisando su alcance, su obligatoriedad, y, en esencia, como también ayer se planteaba por el propio Contralor, los mecanismos de impugnación. Sabemos que el medio más usualmente empleado, es el recurso de protección, pero se ha planteado también por otros, con buenos argumentos, la conveniencia de que exista un contencioso específico entregado a un tribunal, para, en el marco de un justo y racional proceso, resolver, en definitiva, el alcance de este mecanismo. Frente a la inexistencia de un contencioso administrativo, que es, por cierto, uno de los elementos que más debemos considerar al redactar un nuevo texto constitucional, la Constitución de 1925 mandató al legislador a crear tribunales contenciosos administrativos, cosa que, en definitiva, como sabemos, no ocurrió, y que motivó diversas decisiones por parte de los tribunales, señalando su incompetencia para resolver los conflictos entre la autoridad y los particulares, y que pervive incluso en el texto primitivo de 1980, modificado en 1989 como consecuencia de una sentencia, además, que había dictado meses antes la Corte Suprema, volviendo a la necesidad de tribunales contenciosos administrativos. Este es un punto esencial. El dictamen va a depender, sin duda, del alcance que tenga el sistema contencioso administrativo chileno a futuro. Lo importante, lo relevante, por cierto, sí debe ser que estas normas constitucionales se apliquen directamente, que no queden entregadas, por tanto, a la necesidad o no de la dictación de normas legales, y, por tanto, instar a la eliminación de estas llamadas normas de carácter programático. Un cuarto aspecto, que sin duda es importante, es el fortalecer, como señalaba la profesora Sandra Ponce León también, las auditorías e inspecciones. Aquí hay un rol esencial de la Contraloría de fiscalizar todos los gastos del Estado. Y el punto es, entonces, ¿podrá fiscalizarse incluso actos de administrativo, digamos, de particulares que se vinculen con dineros públicos? Aquí hay un aspecto muy relevante que me parece a mí también a tener en consideración para el funcionamiento de la Contraloría. Creo que la Contraloría debe tener una autonomía presupuestaria, no depender, por tanto, del presupuesto del gobierno de turno. Así como para los jueces es indispensable la autonomía, que incluso ha motivado en los textos como el norteamericano, el mexicano y argentino, siguiendo la anterior, al establecer esa autonomía de no poder incluso rebajar las remuneraciones de los jueces. Acá la autonomía también tiene un rol, dado la relevancia que tiene precisamente la Contraloría. También, ¿cómo juega la acción de los tribunales frente al rol de la Contraloría? Piénsese solo en la contienda de competencias esos tres años, cuatro años, el 2016, 17, ¿no es cierto?, cuando se enfrenta la Contraloría con las decisiones de los tribunales respecto a la determinación del régimen previsional de los trabajadores de la DGAC. Eso también requiere un elemento a precisar. Y, por último, que lo plantean algunos proyectos, el permitir un relacionamiento, una relación, digamos, más fuerte también con el propio Parlamento, si se piensa que este tiene por finalidad el Congreso fiscalizar a través de la Cámara de Diputados los actos de gobierno y de la administración. Por tanto, también aquí hay un rol muy relevante que le corresponde a la Contraloría. Un quinto aspecto que me parece también interesante de profundizar en un futuro texto constitucional es el de cuál es el rol que le corresponde a la Contraloría en la fiscalización de ciertos entes. Estoy pensando, por ejemplo, en las distintas leyes que han establecido que solo podrá haber una fiscalización en materia de gastos, como, por ejemplo, inversiones, como se establecen diversas leyes. El Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, y me declaro también responsable de una de ellas, por ejemplo, en el caso del Consejo para la Transparencia, ha señalado expresamente que jamás ello puede entenderse como una limitación al ejercicio de las funciones de control legislativo que le corresponde precisamente a la Contraloría General de la República. Pero aquí, como sabemos, han habido diversos debates. ¿Cuál es el control que le corresponde en relación a las empresas públicas? Pensemos el caso de Codelco, Televisión Nacional de Chile, en su momento Metro. La pregunta es si estas empresas públicas se tienen que sujetar a la competencia frente a particulares y sujetarse a su vez a las mismas normas. ¿Cómo pueden competir en igualdad de condiciones? Si se piensa que una empresa pública, a diferencia de una privada que puede ejercer un rol público, está sujeto no solamente al control de la Contraloría, sino a la transparencia activa y además al control de la Cámara de Diputados. Eso sin duda que puede afectar el adecuado cumplimiento de las funciones y competitivas por parte de las empresas públicas. Del mismo modo, ¿qué ocurre con las diversas superintendencias? ¿Cómo se conjuga el rol que le corresponde a la Contraloría frente a las distintas superintendencias? O antes, ¿no es cierto?, de fiscalización. Pensemos, el Contralor General de la República, la Contralor General de la República, no se va a inmiscuir normalmente en la interpretación de la norma tributaria que pueda efectuar el servicio de impuestos internos o aquella que efectúe la dirección del trabajo en relación a las normas de carácter laboral o a la Comisión para el Mercado Financiero. Pero, sin embargo, podrán haber situaciones que eventualmente la hagan inválida o la hagan nula en cuanto a su determinación o a su exceso. Bueno, ese es un aspecto que corresponde analizarlo. Solamente lo dejo planteado, por ejemplo, en relación a un debate que se ha producido en estos días, en relación al Consejo Nacional de Televisión. El Consejo Nacional de Televisión, ¿no es cierto?, si es susceptible de ser fiscalizado y bajo qué fundamentaciones, ¿no es cierto?, y en qué aspectos por parte de la Contraloría General de la República, tratándose además de órganos, porque el Consejo Nacional de Televisión obviamente es un consejo que tiene rango constitucional, no solo rango legal como el Consejo para la Transparencia, sino constitucional. En definitiva, como les decía, hay ese aspecto que sin duda deberá ser objeto de una profundización y perfeccionamiento en un futuro texto. Finalizo con dos temas adicionales. El juicio de cuentas. Evidentemente, la modalidad de tribunales de cuentas que tenemos en Chile y la larga tradición heredera de la sabia pluma de hombres como Valentín Leteler y otros son, sin duda, un orgullo para nuestra tradición jurídica contable. Por lo mismo, se ha planteado por algunos la necesidad de modificar el sistema de justicia en el ámbito de cuentas. En este caso, la Contraloría, como sabemos, primero a través del subcontralor o subcontralora, y luego a través de un tribunal constituido por un funcionario de la Contraloría y dos abogados en previo concurso público, determinan estas decisiones, pero enmarcados en el ejercicio de un rol que está dentro de la propia Contraloría. Se ha planteado por muchos, incluso recuerdo el propio Jorge Presco, planteaban algunos artículos, siendo después designado, incluso juez de cuentas lo hizo presente, suplente, la circunstancia de establecer tribunales imparciales e independientes. Hago presente también un fallo reciente del tribunal constitucional que ha hecho referencia a la inaplicabilidad de ciertas normas que se refieren a la ejecución del juicio ejecutivo, digamos, de cuentas y a los mecanismos de defensa que tiene el ejecutado, muy restringidos y en donde se aluden unos considerando a la circunstancia de la composición e integración del tribunal de cuentas. Nuevamente nos encontramos aquí con el tema del contencioso administrativo que es nuestro gran ausente en el siglo XX. Y por último, para concluir, el régimen jurídico aplicable a los funcionarios de la Contraloría General de la República. Obviamente, esta es una materia que debe ser de desarrollo legislativo, no constitucional. Como sabemos, el régimen jurídico de los funcionarios es de exclusiva confianza, pero esa norma fue heredada de un decreto ley impuesto en dictadura y, por tanto, eso debía ser objeto, sin duda, de un nuevo régimen normativo, fortaleciendo la carrera administrativa. Y, por tanto, la necesidad de que esta ley orgánica o lo que fuere en un futuro texto, porque es muy probable que las leyes orgánicas se modifiquen, se perfeccione, especialmente en relación a sus funcionarios y a la carrera de los mismos. Por último, también, incentivar una mayor descentralización, creando también, fortaleciendo lo que se ha hecho en el último tiempo, la creación de Contralorías Generales de la República de carácter regional, de modo de que, en definitiva, el ciudadano de a pie pueda tener acceso a las decisiones de la Contraloría sin necesidad de recurrir necesariamente al órgano central. En suma, para concluir, la Contraloría General de la República constituye un órgano esencial de nuestro Estado de Derecho que tiene una larga tradición que se remonta a el Tribunal de Cuentas e incluso a atribuciones más vetustas hasta de la relaudiencia en el siglo XVII. Este órgano fue establecido en 1927, constitucionalizado en 1943, reforzado después de 1980. requiere, sin duda, también actualizar, potenciar algunas de sus atribuciones, como son la de la toma de razón como regla general, la de perfeccionar los mecanismos asociados a la potestad distaminante y, como decíamos también, perfeccionar los institutos que se vinculan con el juicio de cuenta, de manera de que existan siempre las garantías adecuadas de un justo y racional proceso. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, profesor Enrique Navarro. Muy bien. Ahora, la verdad que abrimos debate. Damos gracias a las personas que han colaborado en las preguntas que hemos recibido, que en síntesis se están planteando en dos líneas, más bien, en preguntas. Una, desde una perspectiva en relación a las preguntas sobre la autonomía financiera de la Contraloría, en ese orden, abro debate en orden a preguntarnos sobre, en una nueva constitución, una autonomía financiera debería ser esencial en una autonomía constitucional para la Contraloría General y en ese contexto, cómo se concretaría una autonomía financiera para la Contraloría. Es en un ámbito. Y en el otro ámbito, las preguntas van desde la perspectiva en el derecho comparado, ¿qué ventajas y desventajas podrían presentar un gobierno colegiado para la Contraloría General? Abro debate para que podamos conversar acerca de estos dos puntos. Ya, contesto yo. Primero, el tema de la autonomía financiera. Yo creo que ahí hay un punto también de convergencia. La autonomía de la Contraloría hoy día, así como entendemos la Contraloría moderna, la Contraloría necesaria para nuestro Estado de Derecho, evidentemente que debiera mantener, ¿no es cierto?, esa autonomía, pero también contener esa autonomía financiera. Ahora, ¿cómo se podría establecer esa autonomía financiera? Bueno, hay ejemplos y el profesor Navarro aquí también seguramente va a coincidir. En el ejemplo del Tribunal Constitucional, uno ve en el caso del Tribunal Constitucional, la misma legislación, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico establece que el presupuesto de la Nación debe mantener, ¿no es cierto?, al menos en el ejercicio siguiente, el mismo nivel presupuestario que fue autorizado en el ejercicio anterior, presupuestario, con el objeto precisamente de evitar este juego, ¿no es cierto?, de las mayorías coyunturales y evitar, ¿no es cierto?, que a través del presupuesto la función y la actuación propiamente de estos órganos tan elementales para la democracia, ¿no es cierto?, constitucional, representativa como son los órganos de control, dentro de ellos los órganos de control de la actividad del gobierno, ¿ya?, eso por una parte, yo creo que hay, hay posibilidades y que se establezcan esas normas, en la Constitución yo no le veo ningún inconveniente, ¿ya?, no tienen que hacerlo en la ley sino que en la Constitución, eso por una parte, ¿ya?, el tema de la autoridad, ¿no es cierto?, colegiada, bueno, el profesor Navarro se refirió a este tema, claro que es un debate, ahora, ¿qué garantía?, yo, a ver, si bien he participado en algunos textos, ¿no es cierto?, que han planteado esto como una iniciativa, ¿ya?, de pensar un nuevo gobierno, yo también creo que hay que mantener la tradición, ¿ya?, creo que en la Contraloría General Nacional de la República, por lo menos en las funciones que nosotros le vamos, o queremos que mantenga, que es el control de legalidad, ¿no es cierto?, el control de juridicidad, constitucionalidad, ilegalidad, los actos de la administración y del manejo de los fondos públicos, yo creo que mientras menos intervención de las mayorías coyunturales, tengamos mejor y si hay gobiernos, ¿no es cierto?, de distintas, o sea, con gobiernos plurales, ¿ya?, yo creo que la tendencia es a llenar esos espacios con distintas perspectivas políticas y eso, al final, yo creo que más que una ventaja va a ser una desventaja precisamente para la toma de decisiones, así lo veo yo, por lo menos, sin perjuicio que hay que analizar, es un tema que se está dando y hay que analizarlo y no hay que cerrarse a eso, pero yo, en principio, no soy de esa idea sin perjuicio que hay que ver. Profesor Navarro, por favor. Parece que se nos fue, Enrique. ¿Se nos desconectó? Sí, al parecer tiene problemas de conexión el profesor Navarro, vamos a esperar que se pueda volver a ver. ¿Segundos? Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí, 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 te escuchamos, Enrique. Perdón Gonzalo, que se me cortó. Sí, en relación a las dos preguntas, yo creo que la autonomía financiera es fundamental y esencial para el debido cumplimiento de las atribuciones de la Contraloría como de los demás órganos, el Banco Central, los tribunales, o los tribunales que están fuera de la férula, ¿no es cierto?, de los tribunales ordinarios. No puede estar sujeta la Contraloría a que anualmente se revise su presupuesto sobre la base de mecanismos, no sé si esto que puedan significar aumentos o rechazos significados. Lo razonable debe ser siempre que la Contraloría proponga un determinado presupuesto que lo fundamente, tal como ocurre también en algunos casos en el derecho comparado, y ese, como tal, sea después analizado o discutido. Me parece que ahí tiene que haber un sistema que no signifique un retroceso. Hemos visto experiencias en los últimos años cuando no ha habido acuerdo que se ha rebajado a cifras revisibles, no sé si esto es el presupuesto de la Contraloría y eso resulta inaceptable para el adecuado ejercicio de sus funciones. No debe olvidarse en relación al segundo punto, al gobierno colegiado, que si se modifica el régimen de presidencial a un semipresidencial o semiparlamentario, eso va a significar un mayor desarrollo por parte del rol que le corresponde al Congreso. Entonces, transformar un órgano colegiado en el que, de alguna manera, quede representado proporcionalmente las distintas facciones, creo que puede afectar también severamente al ejercicio de la adecuada función. La tradición controladora de órganos unipersonal ha sido, en mi opinión, muy adecuada. Podrá discutirse, bueno, el caso de un controlador que fue removido o el caso de otro controlador que estuvo día, prácticamente, en los años 70, pero la regla general es que la Contraloría ha tenido muy destacados titulares de la institución y eso ha fortalecido, en mi opinión, claramente el rol de la institución. Y en un estado de derecho donde no haya mecanismos de control que sean verdaderamente autónomos e independientes, obviamente, ese control no puede sino estar garantizado. Y, por tanto, esos son elementos que me parece que hay que considerar nuestra tradición, nuestro funcionamiento histórico. Muchas gracias, profesor Enrique. Han llegado otras preguntas. Se van desde la línea de con cuándo puede ser un poco de la materia que vimos ayer, pero también se entrelaza con lo que estamos viendo hoy. En esta lógica de las autonomías constitucionales, ¿son partidarios del actual modelo en donde se establecen autonomías individuales o crear un capítulo propio de autonomías constitucionales? Aquí, yo tengo, estoy, estoy conectada, ¿sí? Sí, 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 sí. Yo creo, mira, yo creo que eso es una cuestión más de forma que de fondo, el tema de establecerlo en un capítulo o no. Yo creo que hay ciertas instituciones, como veíamos, como veíamos en el marco teórico, que necesitan, requieren, ¿no es cierto?, el tratamiento de órganos autónomos por lo que representan dentro de lo que es esta defensa del sistema democrático dentro del sistema constitucional. Entonces, que se establezcan en un solo capítulo o cada uno de ellos en el capítulo referido al órgano, yo creo que es una cuestión más bien formal. no veo de qué manera pudiera alterar o no establecer un capítulo. Sí, yo creo que efectivamente diversos capítulos en relación a los órganos, más que enunciar específicamente autonomías constitucionales, que a veces pueden ser hasta mal entendidas, porque muchos creen que las autonomías son instituciones que no tienen control. Entonces, no es eso el propósito. Creo que el actual sistema de un capítulo donde tiene dos artículos y que de alguna manera recoge y profundiza la reforma de 1943 deberá tomarse sin duda en consideración. Muchas gracias, profesor. Y por último, un tema que se está debatiendo acá y están preguntando que apunta más quizás a un tema de una atribución de carácter legal de la Contraloría, que es la abstención cuando se formalizan referencias o consultas y estas se encuentran radicadas en los tribunales de justicia o son litigiosas. Si esa atribución debería mantenerse en una nueva estructura de una Contraloría constitucional en una nueva constitución. Yo creo que eso es evidente. Cada órgano del Estado tiene sus funciones, como decíamos, el equilibrio, la distribución de la equilibrada de funciones públicas está dentro de lo que es el margen, el marco del Estado de Derecho. Por lo tanto, como decíamos, controlar es distinto a administrar. Hacer justicia es distinto a controlar la juridicidad desde el punto de vista también de la administración. Lo que hace la Contraloría General de la República es distinto a lo que hace un juez. Decir el derecho desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa con la garantía que nosotros tenemos respecto de que eso es obligatoria para los funcionarios o para los órganos de la administración, no así, ¿no es cierto?, para los tribunales. Es un sistema que hay que respetar, hay que resguardar, pero no hay que desequilibrar. Si no me explico mal, la Contraloría es la primera que tiene que resguardar precisamente ese equilibrio que hay que tener porque su facultad muchas veces, por eso digo, tensiona, genera una tensión con un poder público como es los tribunales y los únicos que se ven perjudicados o afectados con esa situación son los ciudadanos. Por lo tanto, si el Estado y todos sus órganos están con ese deber de proteger a las personas, no debemos de cuidarlos y por lo tanto es un deber de la Contraloría abstenerse cuando las cuestiones están sometidas al control de los tribunales de justicia. Sí, de acuerdo con lo que ha planteado Sandra. Debe mantenerse obviamente la normativa y eventualmente perfeccionarse, precisarse para ver en qué casos corresponde realmente a un conflicto entre partes que debe ser esencialmente resuelto por los criminales en el marco de un justo y racional proceso versus un tema de interpretación de una determinada norma que ha motivado una presentación por parte de un funcionario o de un servicio público. Es probablemente el tema del rol de los particulares, ¿no es cierto? Cómo ellos entran a través del derecho de petición a solicitar esos dictámenes en los que puede eventualmente en mi opinión configurar situaciones que pudieran estimarse razonablemente que son asuntos que deben ser resueltos en el marco de un justo y racional proceso y por tanto no en esencia aunque no hay un litigio inminente pero sí que es algo eventual pudiera no ser propio de la potestad dictaminante. Creo que aunque es probable que eso sea más de ley o de la ley que de la constitución evidentemente debe perfeccionarse para evitar estos a veces inconvenientes que ha habido en donde dónde está el rol del contralor dónde está el rol de los jueces y dónde está el rol de los legisladores también. Bien muchas muchas gracias profesores pues bien entonces con esto damos por finalizado digamos la sesión del día de hoy agradecemos la participación de la profesora Sandra Ponce de León y el profesor Enrique Navarro con sus ambas exposiciones y a quienes también nos han colaborado con sus preguntas en esta sesión desde ya los dejamos invitados para reunirnos el día de mañana viernes 18 a partir de las 15 horas donde el órgano constitucional a tratar será el ministerio público con la moderación de la profesora Natalia Muñoz y las exposiciones de los profesores Domingo Hernández Paula Vial y Juan Carlos Manríquez desde ya quedan todos cordialmente invitados muy buenas tardes